Hola, bienvenido, bienvenida a la clase 19, cómo enseñar a leer y a escribir. Hemos pasado 19 clases aprendiendo un sinnúmero de cosas y estoy infinitamente agradecida con cada uno de ustedes que me han dado comentarios, que me han compartido sus experiencias con sus estudiantes, con sus hijos y están viendo los resultados. En la clase última, la clase 20, vamos a hacer un consolidado. Hoy quiero que hablemos de la parte final de este proceso. Evidentemente, si yo lo estuviera a ustedes frente a mí, este curso habría sido mucho, mucho, mucho más extenso. Me extiendo en las respuestas cuando ustedes me comentan, de ahí que yo soy muy insistente en decirles que participen, porque la participación de ustedes es la que hace que cosas que se han quedado en el tintero puedan salir. Tengo acá en la pizarra algo para ustedes. Necesito que comprendamos una situación. La comprensión lectora es la parte final que yo espero en un niño o en una persona, alguien que esté aprendiendo a leer y a escribir. Este es la coronita. Y señalo esto porque quiero que queden algunos conceptos bien claros. Es lo que hemos venido viendo a lo largo de estas clases. La letra A, que algunos todavía están con la fijación, tengo que enseñar la letra, tengo que enseñar la letra A. Bueno, algunos ya, gracias a Dios, lo han comprendido. Pero la letra A es un símbolo. Cuando el niño dice, esa es la letra A, está decodificando, interpretando un símbolo. Así lo vamos a llamar. Pero cuando esta A ya no es una A, sino que es parte de un texto. El texto en este caso es almohada. Y el niño dice, almohada. Hasta ahí estamos bien, pero cuando ya hay una figura en el pensamiento de yo tengo una almohada, mi almohada es grande, mi almohada es pequeña, significa que todo esto ha adquirido un significado. Eso se llama comprensión. Y la comprensión lectora es el momento último de la lectoescritura. Nosotros necesitamos que el niño llegue a este momento, no que esté decodificando. Expertos en lectura y escritura hicieron algunos experimentos. Imaginan el proceso de lectoescritura como el aprendizaje de símbolos. Pero no se llama a leer si usted no sabe lo que significa. Por ejemplo, usted dice que sabe leer inglés. Porque vemos que escriben la palabra salida y nosotros estamos seguros que es lo que significa. Esta palabra la vemos nosotros escrita en un montón de sitios. Y decimos, ahí dice salida. ¿Qué tan seguro está nuestro cerebro de que esa palabra significa eso? La primera vez que usted la vio pensó, ahí le hace falta una O y dice éxito. Porque la asociamos con lo conocido. Me explico. Nosotros no podemos decir que sabemos leer si no comprendemos lo que leemos. La comprensión lectora es parte de las competencias que los niños tienen que ganar en el proceso del aprendizaje en sus primeros momentos. Si el niño no tiene ganada la competencia lingüística, que es la comprensión lectora, entonces no hemos hecho nada. ¿Qué significa? Cuando yo intento que un niño o una niña descubrir si mi hijo, mi hija o mis estudiantes están comprendiendo lo que yo digo, Yo necesito hacer pruebas. Las pruebas que yo voy a hacer con ellos son fáciles. Voy a preguntar, sin escribir. ¿A María le gusta comer mangos verdes? Ajá, ya lo dije. Ahora pregunto, ¿a quién le gusta comer mangos verdes? Y los niños responden, a María. Ojo que no he escrito. ¿Cómo tienen que estar los mangos que le gustan a María? Y vamos haciendo de atrás para adelante la misma oración, tratando de descubrir si se ha comprendido. Después, esa misma oración la escribimos. Y empezamos a preguntar. Exactamente las preguntas que le acabo de hacer, es las preguntas que usted va a plasmar en un papel. Y ponemos, cinco patitos fueron al lago. Y el lago era de color azul. Esas elementos son las preguntas. ¿De qué color era el lago? ¿Cuántos animales fueron? ¿Qué clase de animales eran? Para que el niño vaya y relea lo que usted le ha escrito. Esa es una forma de empezar a descubrir si mis niños, aparte de decodificar, leen y comprenden. Es lo que nosotros necesitamos ahora encontrar. Ya sabe leer, ya sabe escribir. Perfecto. Ahora yo descubro si comprende lo que lee y lo que escribe. ¿Estamos bien? Perfecto. Te voy a dar tres técnicas para que los niños y las niñas desarrollen la comprensión lectora. Primera técnica. Hay que enseñarle a los niños a subrayar. ¿Y cómo le enseño a subrayar? Todos vamos a escribir las mismas oraciones. En el caso de los niños en la escuela. Y le vamos a decir, me van a subrayar el nombre de la fruta. Se supone que usted ha dictado una serie de oraciones donde hay frutas. Entonces, usted les pide que subrayen, que pongan una línea abajo del nombre de la fruta. Luego usted dice, ahora subrayen el color. Y usted le va indicando qué es lo que usted quiere que subrayen. Esa es una estrategia para que se comprenda la lectura. Es un ejercicio. Segunda técnica. Enseñarle a resumir. Puedo dar un cuentito. Por ejemplo, el de los tres osos es fantástico. A mí me gusta muchísimo utilizarlo para indagar si están aprendiendo y están comprendiendo. Los tres ositos le plantean tres situaciones. Cómo están las camas. Cómo están los platos. Y eso es lo que podemos preguntar. Entonces, usted le dice, me vas a contar el cuento de los tres ositos. Pero no como te lo conté yo. Sino que más cortito. Eso se llama resumen. Usted le está pidiendo que le haga un resumen de todo eso. Le va a decir, bueno, una niña que se metió en la casa de tres osos. Y como no era la casa de ella, los osos se enojaron. Y esa es una forma de resumir. Usted necesita que el niño o niña le diga los elementos que estaban ahí. Pero estamos hablando de lectura, no de diálogo. Yo no le conté el cuento. Yo hice que leyera el cuento. Y después de que lee el cuento, entonces yo le pido que me haga un resumen. Oral. ¿Se entiende? Voy a necesitar que el niño o niña me explique oral verbalmente lo que le yo. Resumir. Y ahora vamos con la técnica número tres. Esta es fácil. Hay que hacer esquemas. Y usted me va a decir, pero los esquemas son para niños grandes, para niños de secundaria. No. Los esquemas se pueden utilizar para los niños pequeños. ¿Por qué? Les encanta hacer esquemas. Y le damos una hoja de papel y hacemos burbujitas. Los esquemas son una serie de burbujas que vamos a utilizar el concepto mayor y conceptos menores. Volvamos al cuento de los osos. Vamos a preguntar, ¿dónde se desarrolla el cuento? Los niños deben escribir el concepto mayor, casa. ¿Quiénes vivían en la casa? Eso me lo vas a poner en la segunda burbuja de diálogo. ¿Y quién entró a la casa? ¿Y qué es lo que quería la niña cuando usted decide las preguntas que va a plantear? En el esquema, lo que nosotros pretendemos es que las ideas que están plasmadas en un texto puedan desglosarse y colocarse en un esquema. Eso también ayuda a la comprensión y a que los niños hagan una asimilación mucho más rápida de lo que han leído. Bueno, te he enseñado tres estrategias, son facilitas, no te va a costar nada hacerlas y a los niños les encanta porque les parece que estamos jugando. Bien, hasta aquí estamos perfectos con la lectura comprensiva, que es lo que yo necesito identificar en los niños. Si ya ganaron esa competencia, el niño ya me decodifica, ya me lee y ya comprende. Ahora vamos a ver lo que todos me han estado preguntando. Y en la clase 20, vamos a ver, ortografía, redacción, que es lo que ustedes estaban desesperados por saber. Muy bien, llegamos hasta acá con esta clase. Gracias por estar ahí. No olvides dejarme tus comentarios abajo del video. Compartirlo con otros compañeros docentes, con otros padres de familia, porque el curso se va a quedar acá en YouTube. Si bien a los que han venido siguiendo el curso de manera simultánea, semana a semana, yo les voy a hacer llegar el diploma, el curso se queda acá para las personas que empiecen a tomarlo desde la clase 1. Gracias por estar ahí. Gracias por darle like, por suscribirse, por dejar sus comentarios, por tocar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos cursos que estamos poniendo semanalmente en este canal. Nos vamos a encontrar en la última clase. Que estén muy bien. Chao.